Esto es lo que hacía Sofia Richie mientras Kourtney y Scott estaban juntos en Nueva York Es un secreto a voces que el clan Kardashian está deseando que Kourtney Kardashian y Scott Isik hagan las paces y vuelvan a estar juntos. Y, en cierto modo, sus plegarias han sido atendidas este mismo fin de semana porque la expareja ha estado ejerciendo de familia normal, feliz y unida en Nueva York, alojándose en el mismo hotel en Manhattan y entrando y saliendo con sus tres hijos en común. Al mismo tiempo, Sofia Richie, novia de Scott, pasaba unos días en la playa con unas amigas y compartía fotos y stories de su viaje en Instagram. ¿Qué está sucediendo aquí?. De momento solo hay una certeza en todo esto y es que Kourtney está soltera, y, si sale con más chicos, es de una manera informal. Hasta donde sabemos Scott y Sofía continúan juntos aunque hace semanas que no se les ve en el mismo plano. Lo cierto es que Kourt y Sofía tienen una excelente relación y son grandes amigos, habrían hecho este viaje a la Gran Manzana para pasar un tiempo con sus hijos disfrutando de esa copaternidad que llevan también. Sin embargo, la propia Kim Kardashian no solo no pierde la esperanza de que vuelvan sino que les ha sugerido que incluso tengan un cuarto hijo juntos. ¿Qué opinará Sofia Richie al respecto?. La joven modelo jamás habla de los hijos de su pareja y mucho menos de Kourtney. Pero nos resulta sorprendente la ausencia de fotos de ella al lado de Scott desde hace bastante tiempo, y más teniendo en cuenta que se dice que no llevaría muy bien que sea tan amigo de la madre de sus hijos. Los hay que califican a las imágenes tan sexy que ha publicado de su viaje con amiga de una venganza contra Disick, un poco para mostrarle lo que se estaría perdiendo. Mientras tanto, fuentes cercanas a la ex pareja aseguran que Kourt está muy feliz al lado del empresario. ¿Habrá cuarto hijo para Kourtney Kardashian y Scott Disick? ¿Sofia vuelve a ser una mujer soltera? ¿Alguien entiende algo?. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!